¿Qué es Jorge Quinteros? El objetivo de esta presentación es una pequeña introducción a la configuración de los correos en Odoo y alguna que otra buena práctica, alguna recomendación para conseguir el objetivo que es al final que nuestros correos lleguen, que las facturas lleguen al cliente final, que no entren en la bandeja de spam. Bueno, será una charlita muy introductoria, cortita, intentaré no irme más de los 20 minutos. Vale, nada, lo primero, estoy seguro que todos aquí tenemos el correo configurado en nuestras empresas, en nuestro Odoo, llevamos toda la comunicación, tanto externa como interna, el flujo completo. Vale, entonces, nada, este vendría siendo al final la manera en que Odoo se comunica. ¿Recuerdan unas palabras que una vez dijo Pedro Manuel Baeza hace varios años sobre el SMLTP Relay? Y sobre que en Odoo no se lleva una... vale, esa vuelta para... Bueno, como iba diciendo, el tema de la comunicación empresarial, que realmente Odoo no es un cliente de correos convencional como puede ser Gmail, como puede ser Outlook, sino que lleva su propio sistema de comunicación empresarial. ¿No? En el cual, nada, el concepto de comunicación empresarial representa a Michael Admi, ¿vale? Que siempre cuando le enviamos un correo a un cliente, siempre, siempre va a aparecer en el responder el maravilloso cachal, ¿vale? Ese correo que por defecto siempre aparecerá en el responder a de todos los correos que salgan de Odoo, ¿vale? Vale. Vale, entonces, vamos a empezar a hablar sobre lo primero que a mí, por lo menos, cuando empecé a transfer con Odoo y a confundir el tema de correos, que no me sonaba mucho, que era el SMLTP Relay, ¿vale? Que siempre decían que era imprescindible, o sea, si tu proveedor de correos tiene que tener SMTP Relay. Y también tiene que tener cachal, porque sin eso en Odoo no va a funcionar muy bien, porque al final el objetivo, para que sea más sencillo también para la gestión de los correos, es que tengamos una única cuenta de correos saliente configurada en Odoo, en la que a través de él, pues podamos salir todos los demás usuarios internos del sistema. ¿Vale? Entonces, realmente es necesario, ¿no? Eso yo creo que depende del volumen de los usuarios internos de la empresa. Si somos realmente poquitos y queremos mantener un poquito el animato del verdadero correo de nuestros comerciales, por ejemplo, pues podemos utilizar, bueno, al saber eso realmente, si queremos que el cliente final vea el correo completo, en este caso el mío sería Fata Quinteros, el mío es cómplice V. Jorgeán, siempre con el mismo dominio, obviamente, arroba ese punto es. Debería, nuestro proveedor, tener SMTP Relay para que nos permite su funcionalidad. De lo contrario, pues sería, tendríamos que configurar un servidor de correos salientes, por causa oriental, ¿vale? Sería muy complicado eso de mantener a la larga, ¿vale? Pero, por el contrario, si lo que queremos es mantener un poquito el anonimato, ¿vale? Y solamente tener un correo visible de cara al cliente, en este caso, customerservice.es.es. Lo podríamos lograr, ¿vale? Luego veremos un parámetro del sistema que nos va a ayudar en eso. Y de tal manera que absolutamente todos los correos que salgan de Odu siempre tengan este correo, tanto para, tanto en el correo saliente como en el correo entrante, ¿vale? De esa manera, aunque lo envíe yo, aunque lo envíe un compañero, el cliente no va a ver mi correo, va a ver customerservice.es.es. Y entonces significa que no hace falta SMTP Relay. Y con los posibles problemas que eso podría conllevar, ¿vale? ¿Qué pasa si por X motivo no estás empezando a la empresa, ya tienes años con tu dominio, con tu proveedor, tienes más de 100 personas, o tu proveedor no te lo permite, o por políticas de seguridad no está habilitada esa opción del SMTP Relay? Siempre tenemos alternativas, ¿vale? El más sonado puede ser en Odu, puede ser Mailgun, Mail Sender, Mailjet, hay un montón, ¿vale? Que nos ofrecen esa posibilidad. Que con eso lo que hacemos es crearnos una cuenta, por ejemplo, en Mailgun, en configurar un subdominio, ¿vale? Y también configurar reglas, registros DNS, ¿vale? ¿Para qué? Pues para darle permiso a ese subdominio, en este caso Mailgun, de que pueda salir a través de nuestro dominio, con ese servidor, de que tenga una firma digital, y en caso de no tenerla, pues cómo se comporta con el demarque, ¿vale? Si lo admite, si lo rechaza, ¿vale? Esto vosotros mismos lo podéis comprobar utilizando una herramienta online como puede ser MX Toolbox. Ponéis el SPF, comprobáis vuestros dominios, y veis si estáis correctamente, si todo esto está correctamente configurado. Vale. Entonces, ya hemos dicho antes que el SMTP Relay, bueno, sí, está bien que lo tenga, genial, pero si queremos, podemos prescindir de ello. Con el Catch All, yo pienso lo mismo, pienso igual. Es en plan, en un principio yo creía que era totalmente necesario, pero, bueno, el Catch All al final, por recordar conceptos, es esa posibilidad, es un correo que tú marcas en tu panel de correos, ¿vale? Para que reciba absolutamente todos los correos que no tengan una, o un mailbox existente, una bandeja de entrada existente, ¿vale? Este correo de atraparlo todo, pues al final va a atraparlo absolutamente todo, incluso correos basura, correos test, arroba sd.es, prueba arroba sd.es, correos que realmente lo utilizamos alguna vez para algún desarrollo, algún entorno test, que no lo quitamos, pero como esto coge absolutamente todo, pues esa basura va a Odoo, porque esto está configurado en Odoo. El Catch All está configurado, o sea, lo hemos configurado como correo entrante en Odoo, ¿vale? Entonces, el Catch All es esto, ¿vale? En el parámetro del sistema tenemos los dos valores, el MailCatch All alias el Domain, que eso es un valor por defecto, ¿vale? Que se puede modificar. Siempre recomiendo que sea CatchAll arroba sd.es o el nombre de tu dominio, pero puedes sustituirlo con un nombre, como he dicho antes, más amigable con el cliente. El cliente cuando te responde a una factura, es posible que vea Catch All, no lo entienda y no te quiera responder ese correo y te responda por otra vía. O es algo como Customer Service o algo más amigable de cara al cliente. Vale, otra cosita que contar sobre el Catch All, es que realmente, para mí, es algo que facilita la creación de alias desde Odoo. ¿Qué quiere decir esto? Al final, como hemos dicho, el Catch All atrapa todos los correos inexistentes, todas esas cuentas que se han configurado en algún momento, que no existen. O sea, por eso yo puedo ir a Odoo, puedo ir a proyectos, puedo poner proyectoventas arroba sd.es, que realmente no existe, porque yo nunca me he creado una cuenta desde el panel de correos, lo atrapa Odoo, sabe que hay un alias y crea un registro en el modelo asociado. Como he dicho, proyecto sería un proyecto o una tarea dentro de un proyecto. Y así en diferentes partes. Pero si no somos muy asiduos, si no somos de crear muchos alias en Odoo, realmente esa funcionalidad o esa necesidad, para mí ya carecía un poco de sentido. Entonces, me quité lo del Catch All y directamente, si el día de mañana necesito un alias en Odoo, pues directamente voy a mi panel de correos, creo una cuenta de correos que se llame ventas arroba sd.es y quien me escriba ahí me va a crear una lead. Por ejemplo, directamente. Porque no somos nosotros de crear alias directamente desde Odoo y nos quitamos de que nos entren un montón de correos que no valían para nada, realmente. Vale. Esto tiene que ver un poquito con lo que he comentado al principio, que es el ejemplo de una empresa que es pequeñita, por ejemplo, y que solamente va a salir con un dominio, con un correo y que va a utilizar ese correo para todo. Vale. Y sin preocuparse ya de agregar más cuentas, de agregar más dificultad. Vale. Al comienzo. Esto es una U15. Vale. Tenemos unos parámetros del sistema. Tenemos en la propia configuración ya de base el front filter. Vale. Que si nosotros configuramos que establecemos un correo ahí, lo que hará es que absolutamente, bueno, para empezar en este campo, podemos poner un dominio o podemos poner directamente una dirección de correo específica. Si ponemos un dominio, lo que hará es filtrar. O sea, todo lo que salga de Odoo, que no ocumpe, para la respuesta, para el envío, es lo que no tenga este arroba sd.es, lo va a concatenar con otro parámetro del sistema, con el mail default from, notifications, pero eso más que todo para el tema de notificaciones. Tengo que soltarlo un poquito esto. Pero bueno, esto es al final. El objetivo es que si tú configuras esto, siempre cuando envíes un correo, aunque sea de J Quinteros, aunque sea de VTorgian, lo vas a suplantar por customerservice.sd.es. y como en el catch-all, tú también lo puedes poner, que sea customerservice.sd.es, pues siempre enviarás a través de un correo y recibirás a través del mismo correo. Todo esto configurado en Odu. El tema de notificaciones es porque cuando el cliente responde a un hilo, la respuesta siempre va al hilo. Y es Odu quien se encarga de notificar a todos los demás seguidores. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos configurado todo lo que viene siendo el correo saliente con Melgan, ¿vale? Porque tiene SMTP-Live, entonces todo sale a través de Melgan, a través de un subdominio autenticado, con The King, SPF, etc. y sale bien. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, el SMTP-Live te permite hacer una cosita que te puede llegar a ser, o realmente es suplantación de identidad, ¿vale? ¿Qué pasa si me responde Juan, por ejemplo, juan.es? Si me responde a un hilo, Odu lo que va a hacer es, va a coger su dominio y me va a enviar un mensaje a mí. O sea, está enviando un correo de juan.es en nombre de ese de punto es. Y eso, así, eso es suplantación de identidad. Y en algunos, en algunas, dependiendo, obviamente, siempre esto, de las reglas de cada servidor de correos, no puede llegar. A veces no llega. Esa notificación que igual te ha hecho un, recibes de un cliente, de que esperas la notificación de un cliente, o que tú, a nivel de usuario, viento es no. Lo tienes que configurar las notificaciones por correo, pues no te va a llegar. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, tenemos el, el mail, default.from, ¿vale? Que lo que hace, simplemente es, evitar eso. Siempre, cuando sean, cuando sean mensajes salientes de Odu, mete el notification, arroba, y el tu dominio, ¿vale? y garantizas de que tu correo va a llegar porque es de tu mismo dominio, es de ese ahí, como tú eres, por ejemplo, en este caso. ¿Vale? Nada, como última recomendación, para esto, el tema de los correos, de los envíos, de que garantizar de que llega al final este correo alguien de final, es el tema de separar los correos, separar los correos transaccionales del mass mailing, ¿vale? Al final, es muy necesario tener un, un correo exclusivo para ello, concretamente un subdominio, si es posible un subdominio diferente para el tema de los correos, ya que si utilizamos el mismo correo o el mismo dominio, podemos llegar a caer en listas negras, ¿vale? Por el tema de que al final tenemos una base de datos llena de contactos que, una base de datos que hemos comprado, nuestro departamento de marketing ha conseguido una gran base de datos de ayuntamientos, por ejemplo, y quiere hacer un mass mailing enorme y la mayoría de ellos pues no existen, ya no están y cada vez que envías un correo a una cuenta inexistente te penaliza, ¿vale? Penaliza la reputación de tu dominio y concretamente también de la dirección IP de donde se envía ese correo. Por eso es recomendable tener incluso un servidor aparte con una IP diferente a la que normalmente realizas tus envíos, sobre todo las facturas. Es que el tema de facturas es mejor tenerlo totalmente aparte y separado de todo lo que viene siendo comunicación por envíos masivos. ¿Vale? Vale, y por último y ya con esto me despido, es el tema es el tema de que utilicéis alguna herramienta online para verificar vuestros correos. ahora mismo podéis entrar a MailTester, esto os generará un pequeño correo random, cogéis una factura, la enviáis aquí y vais a ver cuál es la puntuación. ¿Vale? Esto aparte, ¿vale? Aparte de deciros una puntuación, os va a decir todo lo que os falta. Si no tenéis configurado bien el de Kim, el de Mark, el SPF, todas esas cositas os lo podéis decir así rápidamente y con eso ya sabéis actuar. Si alguna vez una factura no ha llegado a un cliente y jura y perjura que no está en spam, puede estar en spam perfectamente y si no llega es porque seguramente tengáis algo que falta por configurar. Y esto sería todo, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.